Gloria a Dios, cuantos quieren oír la palabra que Dios tiene para nosotros esta mañana como se llamaba la predica de la semana anterior, con P de que y aprendimos cinco palabras por la letra P que tenían que ver con nuestro propósito, la primera era algo que fastidiaba nuestro propósito y era el pecado, porque el pecado cuando uno peca se roba la identidad y al robarse la identidad entonces ya no sabemos para qué estamos, nos sentimos lo peor, nos sentimos que le fallamos a Dios y nos vamos del propósito de Dios, segunda P, plan, aprendimos hace ocho días que somos parte de un plan Dios tiene un plan con cada uno de ustedes, dile a tu vecino, Dios tiene un plan contigo, dile contigo también dile no pero es que el tuyo es más grande, dile no, 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 el tuyo es mejor, eso ahí pelena ahí entre ustedes, Dios tiene un plan con nosotros y Él es el único que sabe cuál es el plan así que tenemos que preguntárselo porque si no no lo encontramos, tercera P, plantados, P de plantados en la iglesia cuando tú te plantas en la casa de Dios empiezas a echar raíces y esas raíces hacen que tú crezcas muy alto como una palmera, muy ancho como un cedro y entonces eres un cristiano fuerte una persona que alcanza lo que Dios tiene para tu vida, cuarta P, presente, esa P era de presente y son dos cosas, la primera presente es un regalo, un don, algo que Dios te dio, todos ustedes tienen algún don algunos son buenos para las finanzas, para la administración, para cantar, para enseñar, para la tecnología bueno cada uno tiene un don, para ser maestros hay que preguntarse cuál es el don que Dios te dio y la segunda parte del presente es en este tiempo presente que estás haciendo con ese don que Dios te dio y la última P era de progresivo porque el propósito de Dios es progresivo, nadie entra de manera inmediata en su propósito sino que vamos empezando y vamos creciendo progresivamente en la medida que somos fieles en lo pequeño vamos a llegar a cosas más grandes, listo, hasta ahí llegamos esta semana vamos a estudiar algo que leí en el tiempo de la lectura que estamos haciendo de los profetas mayores recuerden que estamos leyendo Isaías, alguien el miércoles escribió pero es que no mandaron el link, tranquilos, toda Biblia tiene Isaías tú simplemente abre Isaías y te vas leyendo tres capítulos diarios de Isaías eso es todo lo que significa un plan de lectura ya vamos como en el 30 y muchos y esta semana leí en Isaías 29.16 un versículo que nos sirvió para el estudio de hoy vamos a leerlo, vamos a leerlo todos juntos a la voz de tres bien fuerte un, dos, tres será posible acaso la cosa creada puede decir acerca del que la creó él no me hizo alguna vez ha dicho una vasija que buen versículo voy a leerlo ahora yo solito para los que están por internet lo escuchen de mi boca será posible que sean tan necios él es el alfarelo ¿quién es el alfarero? y por cierto es mayor que ustedes el barro ¿quién es el barro? nosotros somos el barro acaso la cosa creada puede decir acerca del que la creó él no me hizo alguna vez ha dicho la vasija el alfarero que me dijo me hizo es un tonto esto muestra mírame acá que el conflicto vasija alfarero tiene más de dos mil ochocientos años Isaías está escrito más o menos hace dos mil ochocientos años y desde esa época ya había un conflicto entre la vasija y el alfarero esto significa que ya había un conflicto entre la creación y el creador ya la creación desde esa época se está preguntando será que a mí sí me crearon será que yo sí tengo un propósito para qué me haría el alfarero pero mira lo que dice el versículo en la parte inicial dice será posible que sean tan necios Isaías le está predicando a gente que es necia y yo busqué la definición de la palabra necio y mira que el diccionario dice necio es aquel que insiste en sus propios errores que se aferra a sus posturas o ideas equivocadas demostrando con ello poco inteligencia el necio es aquel que ve que la está embarrando sabe que está equivocado y dice pero yo voy a seguir por ahí de cabeza y dice que el necio cuando sabe que la postura que él tiene está mal pero no la cambia lo que demuestra es que tiene poca inteligencia ese es un necio ahora Isaías está diciendo que estas personas son necias y son necias básicamente porque él les está diciendo ustedes son tres cosas pero ustedes no se creen esas tres cosas miren el versículo la primera que Isaías les dice es ustedes son barro la segunda que dice es ustedes son una cosa creada alguien los creó y la tercera vez les dice ustedes son una vasija así que lo que les está diciendo Isaías son ustedes son una vasija de barro creada entonces digo amigo yo soy vamos fuerte yo soy una vasija barrosa creada barrosa es de barro no barrosa de acné listo de una vez fuerte de una vez más fuerte yo soy una vasija barrosa creada eso es lo que somos eso es lo que Isaías dice que todos nosotros somos somos algo que Dios creó del barro con una forma que es una forma de vasija pero Isaías está diciendo que todo aquel que no crea que somos esas tres cosas es un necio y que es un necio alguien que insiste en sus errores demostrando con eso poca inteligencia gracias hay un problema cuando los seres humanos más aún los creyentes porque es una iglesia donde hay varios creyentes la mayoría son creyentes hay un problema cuando el creyente no cree que es una vasija porque si el creyente no cree que es una vasija de barro o ya no quiere vivir como una vasija de barro pues entonces eso pone un problema a su propósito quiero mostrarles lo que nosotros somos esto es lo que nosotros somos gracias esta es una vasija de barro formada por alguien que le dio la forma esto viene de la profunda Boyacá debe venir de de Rákira gracias mi mamá me la prestó y prometí devolverla igual pero esto es lo que nosotros somos ahora cuando tú miras eso ¿para qué es esto? ¿para servir qué? mondongo rico 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 sirve para servir lo que ustedes quieran menos fríjoles fríjoles no ¿a quién? ¿a quiénes no nos gustan los fríjoles? déjame ver manos arriba somos varios miren por favor cuando a uno le vayan a servir fríjoles que sea en el plato una cucharadita al lado del arroz porque un platado de fríjoles eso no es correcto entonces bueno por favor esto es por ejemplo para un ajiaco para un mondongo para una una cazuelita de mariscos delicioso fríjoles no pero tú ves esto y tú dices si veo eso es porque me van a servir algo tú no ves eso y dices ay para llamar no esto no es para llamar aquí no consultas el facebook aquí no miras el instagram esto solo con verlo sabes para que funciona ¿me estás entendiendo? pues yo quiero que tú mires esta vasija y te des cuenta que tú eres esto lo que eres es una vasija de barro formada por Dios cuando tú sabes lo que eres fácilmente encuentras para que existes pero dice Isaías que les está hablando a gente necia y esta mañana te quiero enseñar si estás tomando nota que deberías solo los necios no tomarían nota puedes poner como título en la predica de hoy estorbos para encontrar mi propósito hace ocho días vimos claves para encontrar el propósito y hoy vamos a ver estorbos quiero enseñarles cinco estorbos que están en este versículo de Isaías vamos a ver cinco cosas que cuando pasan no facilitan no permiten que tú encuentres su propósito cuantos quieren encontrar para que están en este mundo bueno estos cinco estorbos no les van a dejar así que vamos a aprenderlos primero Isaías 29 16 dice será posible que sean tan necios él es el alfarero y por cierto es mayor que ustedes el barro porque Isaías está haciendo esas aclaraciones tan específicas mírame acá un segundo Isaías dice por cierto él es el alfarero y lo que está diciendo es ustedes no son el alfarero en la relación vasija alfarero solamente hay un alfarero y no son ustedes ustedes que son en la relación vasija alfarero la vasija pero el alfarero es Dios alguien de acuerdo en que el alfarero es Dios el primer estorbo para encontrar el propósito de Dios para mi vida es creer que yo soy el alfarero que es un alfarero si lo buscas dice que es aquella persona especializada en darle forma al barro específicamente tiene que ver con el barro el alfarero el alfarero es aquel que se especializa en tomar el barro y darle forma y el alfarero va viendo y dice uy no aquí le salió como un chichón a esta vasija no quita ese pedazo pone otro nuevo y dele forma y cuando el alfarero dice no esta vasija me quedó como muy chistosita está muy feita ¿qué hace? pues la rompe ¿y qué hace? pues empieza desde cero hasta que la vasija se parezca a lo que él tiene en mente para esa vasija ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? di conmigo él es el alfarero no yo pero hay un problema cuando nosotros nos creemos los alfareros porque ahora somos nosotros los que le queremos dar forma a nuestra vida escúchame iglesia tengo algo que decirte esta mañana nadie te pidió el favor de que le des forma a tu vida nadie el alfarero ya diseñó cómo es tu vida nuestro papel es amoldarnos a la forma que el alfarero nos dio ya no hay mucho no hay mucho convencimiento ya no gusta mucho ¿por qué? porque nosotros hemos pensado toda nuestra vida que somos los que tomamos nuestras decisiones los que decimos cómo cuándo por dónde a qué hora felicitaciones esta mañana Dios se trajo para decirte que el que diseñó todo fue y que nosotros simplemente somos una vasija salmo 139 versículo 16 dice la palabra me viste antes de que naciera y cada día de mi vida estaba registrado en tu libro cada momento fue diseñado ¿qué pasó con cada momento? ¿cuándo? antes de que un solo día de mi vida pasara ya estaba diseñado si el versículo dice cada momento es porque cuántos momentos de nuestra vida ya fueron diseñados cada momento cada momento cada día Dios había hecho un diseño para nosotros y ese diseño estaba hecho desde antes de que empezáramos a vivir ya estábamos diseñados de tal manera que si yo digo no pero es que a mí el diseño de Dios no me gusta yo voy a tener mi propio diseño lo que estoy diciendo es que el diseño de Dios para mí no es bueno ahora alguien aquí cree que Dios es el mejor diseñador del mundo cuántos creen que Dios diseñó es el arquitecto del universo el arquitecto de las estrellas de las galaxias de los planetas y aún así uno le dice señor te quedaron hermosas las constelaciones pero mi vida la mando yo porque a veces queremos ser nuestros propios alfareros y una persona que siga empecinada en formar su propia vida lo más obvio es que no encuentre la forma que Dios quería darle sino la forma que ella quería darse a sí misma están comprendiendo y tengo un ejemplo de alguien que quería darse forma a sí mismo y dijo no es que a mí eso de cargar ajiaco no me gusta yo quiero tener forma de otra cosa casi no me lo prestan este también es de arcilla también es de barro pero sabes que es alguien que dice es que yo no vine a esta vida para servirle ajiaco a nadie yo vine a esta vida a ser productivo a ser feliz ¿quién me puede prestar una monedita de 500 por favor? sí porque ah no espérame yo traía yo traía acá la tengo y esta arcilla le dice al alfarero no quiero ser olla no quiero ser recipiente yo lo que vine fue a producir es de arcilla pero no es vasija lo único que se le olvidó a esta arcillita es que todo lo que entra vuelve y sale ¿a cuántos les entró un buen sueldito y ya volvió y salió? ah es verdad pero es triste que hayan personas que creen que vinieron simplemente a hacer una alcancía para echar plata y no se dieron cuenta que Dios nos había dado una forma de una vasija cuando tú ves esto te das cuenta que la vasija en sí mismo no tiene ninguna importancia porque ella va a cargar con algo que alguien preparó ella no está para producir lo que se está lo que contiene ¿me estás entendiendo? y tampoco está para que se coma el sancocho el sancocho no es para ella ni ella lo prepara ni ella se lo come ella simplemente está ahí para facilitar que otros coman la vida no se trata de nosotros la vida se trata de venir para servir a otras personas y al final lo que menos importancia tiene es la vasija va a quedar sin reconocimiento el reconocimiento se lo va a llevar el que preparó el ajíaco no señor frijoles no salmo 32 versículo 8 es el ofrecimiento que Dios nos hace dice la palabra el señor te dice te guiaré por el mejor sendero para tu vida te aconsejaré y velaré por ti mira el versículo 8 por favor todos miren la pantalla ese versículo tiene tres compromisos tres ofrecimientos que Dios nos hace para el propósito para nuestra vida el primero que dice es te guiaré alguien diga te guiaré te guiaré significa que Dios se compromete con nosotros a decirnos por donde tenemos que ir él nos va a decir por ahí sí por ahí no 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 por ahí vas muy bien él nos va a guiar número dos dice y te aconsejaré di fuerte te aconsejaré como nos aconseja cada vez que leemos la palabra cada vez que escuchamos la palabra él nos da consejo hoy nos está dando consejo pero después dice y velaré por ti velaré por ti significa cuidaré de ti el señor va a cuidar de nosotros el señor nos va a proteger el señor nos va a proveer el señor nos va a sanar pero parece que hay creyentes que ese es el único de los tres versos de los tres verbos que le gusta de Dios señor tú dijiste que ibas a cuidar de mí sí pero también dije que te iba a guiar Dios no solamente está para cuidar de nosotros él está para guiarnos a nosotros y él está para enseñarnos cosas que no sabemos pero mira lo que dice después versículo 9 no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento y que necesitan freno y brida para mantenerse controlados alguien ha montado alguna vez a caballo en este lugar y a veces el caballo quiere irse hacia otro sitio cierto y hay pasto ahí y el caballo dice no yo quiero es pasto y uno no y toca pelear con el caballo porque si tú le dices caballito ven es que está así allá el caballo te va a hacer caso que tiene que pasar para que obedezca que le duela cuando tú mueves la rienda no se quedará con la encía pero algo le pasa de tal manera que a las malas tiene que hacer caso estamos de acuerdo hasta ahí sabes que dice Dios yo te quiero guiar no quiero que la vida a las malas te vaya guiando para que te des cuenta tarde o temprano que eres una vasija porque no sé porque a veces tenemos que aprender es a las malas señor ahora sí me divorcié tres veces ahora sí como es no tú no te tenías que divorciar tres veces señor ahora sí estoy batallando con la cocaína con la marihuana yo no quiero más ahora sí que es no Dios tú no tienes que ir a pelear contra un vicio tú no tienes que tener un embarazo no deseado tú no tienes que sufrir en la vida para darte cuenta lo que Dios tenía para tu vida era a las buenas que Dios lo quería hacer ahora no es que Dios te trata a las malas no uno mismo se trata a las patadas cuando toma malas decisiones pero sabes que te dice Dios yo te puedo guiar te puedo enseñar y en el camino te puedo cuidar a mí me gusta más el versículo 8 que el 9 no sé a cuántos les gusta más el 9 no a nadie pero sabes porque a veces vivimos el 9 porque nos olvidamos que el alfarero es él y nos creemos los alfareros de nuestra vida vamos bien hasta ahí Isaías 29 16 dice la palabra él es el alfarero y por cierto es mayor que ustedes el barro segundo estorbo para encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas es que se nos olvida que nosotros somos el barro nosotros simplemente somos barro porque Isaías tiene que aclararle a los necios que ellos son barro porque a veces en la vida se nos olvida que somos barro y recordar que somos barro tiene unas implicaciones súper importantes lo primero que tú recuerdas cuando sabes que eres barro es que el barro se rompe fácilmente o sea donde yo me muevo aquí un poquito y le de contra este bordecito mi mamá no me va a recibir esta cosa ella me va a decir yo le presté me devuelve la vajilla completa el barro se rompe súper fácil sabe a veces nosotros creemos que somos como de hierro como que nunca nos vamos a envejecer como que nunca nos vamos a enfermar como que nunca nos vamos a morir como que si tenemos una empresa puede que nunca se vaya a quebrar no sabes la vida es de barro y es bueno que recuerdes que es de barro porque cuando tú sabes que es de barro tú la cuidas tú le tienes un cuidado especial a la vida tú aprovechas la vida porque es que la vida está pasando demasiado rápido pero cuando uno se cree irrompible cuando uno cree que es de hierro va por la vida tomando decisiones de la manera equivocada y Isaías les dice no se les puede olvidar que ustedes son de barro otra cosa por las que somos de barro es que si ustedes miran no sé si alcanzan a ver pero esta cosita tiene imperfecciones aquí tiene como unas grietas turupes está como bien imperfecta no quedó perfecta pero es que el barro no es perfecto el barro tiene imperfecciones las vasijas de barro todavía se les sale la piedra y se agarran y pelean y se molestan y se deprimen y quieren dejar todo botado porque somos de barro ¿están comprendiendo? Isaías dice ustedes son de barro no se les olvide son imperfectos en proceso de perfeccionamiento pero son de barro otra cosa que es importante recordar que somos barro es que el barro no se da forma a sí mismo si alguien no hubiera tomado esto y le hubiera dado forma ¿esto qué sería? un pedazo de montaña una pista de motocruz no sé algo pero alguien se tomó el tiempo de recogerlo limpiarlo lavarlo moldearlo secarlo venderlo y ahora tiene una forma pero el barro no se da forma a sí mismo tú no te das forma a ti mismo por más que quieras porque eres barro pero la última cosa importante que hay que recordar del barro es que esta vasija su valor depende de lo que contiene si no está llena simplemente es una vasija de barro pero si aquí hay hay tan canzones bueno un platado de fríjoles ¿cuánto puede valer? ¿dos mil? pero una cazuela de mariscos ¿cuánto puede valer? ¿50 mil? ¿en dónde? para no ir por allá Dios nos por la inflación la inflación esto toma valor dependiendo de lo que le sirvieron ¿me comprendes? nosotros tomamos valor porque en nosotros se sirvió algo valioso segunda de Corintios 4.7 dice ahora tenemos esta luz que brilla en nuestros corazones pero nosotros somos ¿qué? vamos mira el versículo nosotros somos ¿qué? somos frágiles vasijas eso es lo que nosotros somos frágiles vasijas de barro que contienen un gran tesoro y esto deja bien claro que nuestro poder proviene de Dios no de nosotros mismos cuando tú tienes a Cristo eres una vasija de barro llena del poder de Dios lo que te da valor es lo que contienes y lo que contienes es el poder de Dios ahora Corintios dice que tenemos dos cosas la primera que dice es tenemos una luz que brilla en nosotros todo aquel que tiene a Cristo habrá recibido una luz que lo hace brillar no brilla por el mismo brilla por la luz que está en él pero la segunda cosa que tiene la vasija dice abajo es el gran poder de Dios nosotros contenemos el gran poder de Dios nosotros contenemos la luz de Dios y el gran poder de Dios ahora ¿para qué es esa luz? pues para que le demos luz a otras personas y para que es ese poder para que a través del poder los saquemos de las tinieblas y los pasemos a la luz pero la vasija simplemente contiene la luz y contiene el poder ni es la luz ni es el poder porque no se nos puede olvidar que somos barro el segundo estorbo para el propósito de Dios para mi vida es que se me olvida que soy barro se me olvida que soy moldeable se me olvida que soy finito se me olvida que estos días acá en la vida se van a acabar se me olvida que si me estrello de pronto me mato se me olvida que si me caigo de pronto me fracturo se me olvida que soy frágil y vivo una vida que no debería vivir amén tercero Isaías 29.16 él es el alfarero y por cierto es mayor que usted es el barro que tremendo como Isaías tiene que empezar a acomodar cosas que son obvias pero que los necios no ven como obvias que es un necio alguien que está apegado a sus propios errores que defiende sus propias posturas equivocadas mostrando con eso que tiene poca gracias eso es un necio Isaías está hablando con necios por eso tiene que aclarar cosas ustedes no son el alfarero ustedes son barro y por cierto me gusta mucho como dice y por cierto el alfarero es superior al barro porque tiene que aclarar que el alfarero es superior al barro porque los necios piensan que el barro es superior al alfarero el necio piensa que de pronto Dios es una opción el necio todavía está preguntándose pero será que Dios si existe o no existe para el necio Dios es un mito es tan necio que no se da cuenta que el barro es él y que el Dios es superior y a veces la vasija es tan necia que es su propia Dios Romanos 9 20 dice la palabra respondió quien eres tú para pedirle cuentas a Dios acaso le diría la olla de barro al que la modeló porque me hiciste así este es un ejemplo de una olla de barro alzada si deben estar allá en Inglaterra alzada que podríamos decir irreverente irrespetuosa irrespetuosa mejor algo más atrevida altiva eso eso alzada una olla parándose enfrente al alfarero y diciéndole oiga porque me hizo así de fea toda negra toda onda yo no quería ser así yo quería ser una alcancía llena de plata porque colombiana porque en mosquera porque no me hizo mona oji verde es una alcancía es una alcancía no es una olla de barro que contiende permanentemente con su alfarero porque no es feliz como el alfarero la hizo no es feliz con la vida que el alfarero diseño para ella están entendiendo hasta ahí y hay dos áreas de nuestra vida y conmigo dos áreas donde la vasija contiende con el alfarero la primera es en nuestros pensamientos porque frecuentemente mis pensamientos no se parecen a los pensamientos de Dios Isaías 55 versículo 8 dice Dios dice mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse los pensamientos de Dios son grandes los pensamientos de Dios son perfectos los pensamientos de Dios son eternos Dios si sabe como pensar pero la vasija a veces mira al alfarero y le dice no yo pienso mejor que tú es que yo si soy más inteligente que tú y el alfarero ahora mira como tan lindo no tenemos pensamientos más inteligentes que Dios de hecho por eso es que necesitamos su palabra para que su pensamiento cambie mi pensamiento para que mi manera de ver la vida se vea influenciada por la manera como Dios ve la vida pero hay una segunda área donde la vasija se pelea con el alfarero y se cree mejor y es en sus planes en la manera de planear proverbios 16 dice podemos hacer nuestros propios planes pero la respuesta correcta viene del Señor es un área donde las vasijas alguna vasija en este lugar no nos gusta alguna alcancía ah bueno bien es un área donde las vasijas frecuentemente nos equivocamos y es a la hora de planear es a la hora de encadenar una secuencia de pensamientos que nos van a llevar a un objetivo ahí las vasijas nos equivocamos mucho porque porque tomamos nuestros propios planes sin considerar la importancia del plan que Dios tiene y Dios dice pueden hacer sus propios planes pero si me preguntaran la respuesta correcta la tengo yo versículo 2 la gente puede considerarse pura según su propia opinión no este plan no es malo este plan no le hace nada a nadie este plan es muy bueno podemos considerarnos puros pero el Señor examina lo más profundo Dios sabe porque estamos decidiendo Dios sabe porque estamos planeando versículo 9 podemos hacer nuestros propios planes pero es el Señor el que determina nuestros pasos mira tú puedes planear lo que quieras pero si ese plan no es el plan de Dios te va a doler vas a perder vas a sufrir algo te va a doler porque muchas veces somos tan necios que Dios dice hágale y más adelante me cuenta y después vuelve uno más adelante como cuando uno le dice a su hijo si vas por ahí te caes ay papá uno ya sabía ¿por qué? porque uno allá mismo cayó hace tiempos ¿sí o no? pero el tercer gran estorbo es cuando la vasija se cree superior al alfarero cuando la vasija cree que es ella la que le va a enseñar a Dios es ella la que le va a mostrar a Dios que ella es la que tiene la razón siguiente Isaías 29 16 me quedan dos acaso la cosa creada puede decir acerca del que la creó él no me hizo esta vasija ya está rompiendo todo el límite el alfarero la crea y después de creada la vasija lo mira y le dice tú tú no me creaste wow el cuarto estorbo para encontrar el propósito de Dios para nuestra vida es negar que somos creación de Dios alguien dirá ah bueno ese cuarto no me no me no me aplica a mí porque yo sí creo que Dios me creó sí ya te voy a mostrar qué significa eso no todo el mundo cree que ha sido creado por Dios aún les he contado muchas veces que dentro de mi dentro de la academia yo estudié en la nacional teníamos que ver semestres enteros de cómo íbamos evolucionando de la babosa del gusano de todo para terminar convenciéndonos que fuimos producto del azar del caos pero el caos no crea vida el caos solo crea caos hay un creador hay un arquitecto que lo creó y lo diseñó todo ahora sé que estoy hablando con creyentes que ya creen que Dios los creó cuántos creen que Dios los creó ustedes ya creen que son creación de Dios pero si creemos que Dios nos creó mírame si creemos que Dios nos creó también debemos creer que nos creó para algo porque no solamente nos creó o sea Dios no está en el cielo y como hay que hacemos hagamos gente no él es un creador un diseñador o sea que se toma tiempo con cada persona para saber cómo la crea cómo lo voy a hacer qué dones va a tener dónde van a ser cuándo van a ser está diseñando nuestra vida por eso te estoy diciendo que ahora estamos entrando en un problema todos nosotros y es que no solamente estamos creyendo que Dios nos creó sino que si nos creó ahora tenemos que creer que nos creó para algo y si creemos que nos creó para algo eso pone una responsabilidad sobre nuestros hombros porque tenemos que buscar para que nos creó ¿me entiendes? acabas de adquirir un problema y ni lo estabas buscando ahora les preguntan en la tarde ¿cómo le fue en la iglesia? mal iba sin problemas y ahora tengo un problema creo que Dios me creó y como sé que me creó ahora debo buscar para que me creó por eso dice ahí que el cuarto estorbo es que la vasija no cree que Dios la creó en realidad no es que no crea que Dios la creó sino que no se toma el esfuerzo de buscar para que la creó y aquí hay un problema cuando el hombre quiere soltarse del creador aquí nace el gnosticismo aquí nace el ateísmo gente que dice Dios no existe ¿por qué el hombre finalmente dice que Dios no existe? porque si Dios no existe no hay que responderle por nada o sea si Dios dice no robes pero yo creo que Dios no existe puedo robar porque Dios no existe cuando niega el hombre la existencia de Dios cuando no quiere hacer lo que ese Dios dice que hay que hacer es más fácil decir que Dios no existe a decir que yo no quiero obedecer a lo que Dios dice ¿es claro lo que estoy diciendo? miren lo que dice Romanos capítulo 1 verso 20 pues desde la creación del mundo todos ¿cuántos? desde que el mundo fue creado todo el mundo ha visto los cielos y la tierra si no los has visto ahorita que salgas miras hacia arriba ves el cielo y por medio de todo lo que Dios hizo todos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios ¿cuáles son? su poder y su naturaleza divina así que nadie tiene excusa de que no conoce a Dios todo el mundo sabe que Dios existe ¿por qué? porque la creación existe es como ver un cuadro si ves un cuadro sabes que existe alguien que lo pintó ¿hasta ahí estamos claros? versículo 21 todos conocieron a Dios todo el mundo sabe que Dios existe pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias en cambio comenzaron a inventar ideas necias acerca de Dios y como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión ¿qué pasa? que cuando el hombre niega a su creador o cuando el hombre sabe que Dios lo crea pero no busca para qué lo creó su mente empieza a entrar en dos cosas dice ahí en oscuridad y en confusión cantidades de cristianos confundidos y entenebrecidos en sus pensamientos que no saben para qué existen no saben no saben para qué Dios los mandó a este mundo y son cristianos ¿por qué? porque no han comprendido que el Dios que los creó los creó con un propósito y que ese propósito es responsabilidad de cada uno de nosotros buscarlo pero como no lo hacemos dice ahí que empezamos a inventar ideas necias sobre Dios ideas necias como no Dios le dio dones a todo el mundo menos a mí yo sí creo que conmigo Dios dijo solo me creó y ya ahí me mandó no esa es una idea necia cada uno de ustedes tiene un propósito gracias por su entusiasmo es contagioso o sea me motivan a irme a la casa a comerme un plátano de fríjoles porque hoy hay fríjoles en la vida real si alguien quiere pasar por la casa bienvenidos cada uno de ustedes fue creado con un propósito tienen que buscarlo porque ustedes fueron creados por Dios y si él los creó los creó para algo versículo 25 cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron las cosas que Dios creó pero no al creador mismo que es digno de eterna alabanza cuando el hombre no adora a Dios termina adorando las cosas que Dios creó y es un error termina siendo dioses de su trabajo de su plata de su esposa de sus hijos los vuelve dioses y terminan adorando las cosas que Dios creó más no al creador de las cosas cuarto estorbo es no creer que Dios me creó y que me creó con un propósito y el último terminamos con esto Isaías Isaías 29.16 la parte de abajo con eso terminamos dice alguna vez ha dicho una vasija el alfarero que me hizo es un tonto quinto estorbo para encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas es creer que Dios es un tonto una vasija pensando que Dios es un tonto cuando alguien cree que otro es un tonto cuando él se cree más vivo que el tonto si yo digo ese es tonto comparado con quien conmigo que no soy tonto que soy vivo si la vasija está diciendo que el alfarero es un tonto entonces quien no es un tonto la vasija que es más inteligente que el alfarero la vasija creyendo que el alfarero es un tonto quinto estorbo es tratar a Dios como tonto cuando tratamos a Dios como tonto cuando tratamos de convencerlo que nuestros argumentos son verdaderos cuando Dios dice ven vamos y te vas a involucrar en el propósito de Dios para tu vida Dios es que ahorita o sea ahorita preciso preciso no tengo tiempo y Dios en el cielo ay si mírame a ver si tengo dientes a veces nosotros le damos unas excusas a Dios tan tontas que creemos que el es tonto tratamos a Dios como tonto con nuestros argumentos con nuestros pretextos con nuestras agendas con nuestras prioridades y lo tratamos como un tonto no sé si alguna vez alguien te ha tratado de tratar como tonto y ese cree que te está convenciendo y tú por dentro dices pero tú igual haces cara de tonto ¿no? Dios lleva siendo cara de tonto con algunos de nosotros décadas señor el otro año sí Dios estoy convencido pero lo curioso es que cuando nosotros tratamos a Dios como tonto los tontos somos nosotros Jeremías 4 22 dice mi pueblo es necio ¿cómo es el pueblo? ¿qué es necio? una persona terca que defiende sus propias posturas equivocadas demostrando cada vez poca bueno aprendimos al menos la palabra inteligencia de toda la definición mi pueblo es un necio y no me conoce dice el señor son hijos tontos son hijos tontos que me creen tonto sin entendimiento pero son lo suficientemente listos para hacerlo malo ¿qué tal eso? o sea me creen tonto a mí pero cuando van a hacer las cosas mal ahí se les activa la pilera y dice después pero no tienen ni idea de cómo hacer lo correcto mira el quinto estorbo y ya voy terminando para encontrar el propósito es que sigamos tratando a Dios como tonto es que le sigamos diciendo excusas que sabemos que no son ciertas es que lo sigamos dejando al final de la agenda al final del calendario al final de las prioridades al final de todo y Dios es tan respetuoso que va a ser cara de tonto pero al final los únicos que nos estamos engañando somos nosotros mismos termino con este versículo de Euteronomio 11 16 pero ten cuidado dile a tu vecino ten cuidado no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses que ocurre ya terminé pero que ocurre cuando uno tiene tantas excusas para Dios cuando uno le pone el pero del día del clima del tiempo de los hijos de la plata de la familia del trabajo cuando uno le pone tanta excusa a Dios termina creyéndose uno mismo que esas excusas son verdad y termina uno alejado de Dios ahí dice no dejes que tu corazón te engañe y entonces te alejes del Señor y miren esto tan triste y termines sirviendo y rindiendo culto a otros dioses el propósito de la vasija era servir la luz de Dios y el poder de Dios pero es una vasija tan tonta tan llena de excusas que termina sirviendo un plato de lentejas para no pelear en vez de haber servido la gloria terminó convertido en una alcancía que lo único que hizo fue a montonar monedas de 500 sin saber que un día se moría y por el mismo hueco que entró por otro hueco se salió y se quedó sin nada la vida no se trata de servirnos a nosotros mismos la vida se trata de servir a Dios amén ahora déjame darte una frase que con esta frase quiero terminar para que la escribas si no la escribes apréndela escribe por favor esto el mayor fracaso de un creyente el mayor fracaso de un creyente es creyente o sea creyó en Jesús va a ir al cielo pero el mayor fracaso de un creyente fue nunca dejar de servir otros dioses vivió cristiano vino a la iglesia pero nunca sirvió al Dios verdadero sino que toda la vida siguió sirviendo a otros dioses el mayor fracaso de un creyente es nunca dejar de servir a otros dioses y solamente déjame decir esta cosa final y no permitas que el mayor Dios de tu vida seas tú mismo porque a veces solamente queremos servirnos a nosotros mismos no estamos para servirnos a nosotros mismos simplemente somos una vasija que recibe lo que le sirven y lo da a otros para que otros se beneficien si es la primera vez que te conectas con nuestra iglesia y quieres aceptar a Jesús en tu corazón te invitamos a que des click en este video también queremos conocerte así que te invitamos a que nos dejes todos tus datos personales en nuestro sitio web por último si quieres ver nuestro último video te invitamos a dar click aquí recuerda suscribirte activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación